Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Plender Maníacres, de una subsección de Hawam Pilot Radio, la radio de los peques y no tan peques. Vayamos allá, lo que nos reúne aquí es directamente que tenemos que hacerle un barco a nuestro querido amigo Ethan Hawke. Vayamos allá, vamos a irnos directamente a ver a lo que es el... tenemos el Blender, tenemos la semilla de imaginación y Blender es una aplicación de diseño 3D, ¿vale? donde vamos a poder realizar todo lo que deseamos. Ni que decir, tiene que nosotros podemos quitar lo que es la cámara porque si quiero cámaras ya las pondré y quitar las luces, ¿vale? Pues no me gusta trabajar mucho con las luces, luego las añado, ¿no? Me gusta añadirlas a mí sola. Bueno, comentar que todo objeto tiene 3 dimensiones, ¿vale? Tendría el eje de la X, que es el ancho, ¿vale? Que es este rojo que ves, me indica el ancho que tiene el objeto. El eje de la Y, que es la profundidad, ¿vale? Que vamos a trabajar con ello, que esta sería la profundidad. Y si me sitúo en el frontal, es decir, visto desde aquí, tengo el eje de lo que es la Z, que es la altura del elemento, como puedes ver. Así que tengo A ancho o X, Y o Z, perdón, Y o Z no, Y o profundidad, y la Z o la altura, ¿vale? Bien, vamos a hacer también otra cosa para poder orientarnos un poquito. Voy a situarme en el 7, ¿vale? Estoy viendo que lo voy a situar aquí, en el 1, y voy a crear una esfera, ¿vale? Con Shift A, le digo Mesh, y digo que quiero una V esfera. Bien, la voy a hacer un poquito más grande, con la escala un poco más grande, que se vea así, ¿vale? Y la voy a desplazar, ¿vale? Desde el 7, que sería la parte superior, le digo que Go, en la Y, que sería en la profundidad, y me lo llevo justamente hasta aquí. ¿Vale? Bien, se supone que eso somos nosotros viéndolo. Si yo me sitúo aquí, vais a ver que no lo veo, ¿vale? Porque yo tengo este, justamente ahí dispuesto, ¿vale? Sin embargo, yo lo estoy viendo desde ahí. El 1 es el frontal. El 3 sería visto desde la izquierda, con lo cual yo voy a estar aquí. ¿Vale? Si me sitúo de aquí, me voy a la izquierda, eso sería el 3. El 7 es visto desde arriba, ¿vale? Donde yo voy a estar aquí situado, ¿vale? Esto sería el frontal, y esto sería lo que es el objeto que estoy viendo, ¿vale? Pero lo estoy viendo desde arriba, ¿vale? Con lo cual se me va a ver el ancho y el alto nada más. Pero, ¿y si quiero hacerlo de otra manera? Por ejemplo, esto es visto desde delante, y si lo quiero ver desde atrás, pulso el control y el 1, y lo vería desde atrás, ya que voy a ver el objeto y mi cabezón directamente ahí detrás, ¿vale? 1, mi cabezón lo tapa, y si control 1, me quedaría justamente ahí. Si le doy al 3, lo voy a ver directamente desde la derecha. Pero si quiero verlo desde la izquierda, tendría que pulsar el control 3, y lo vería desde la izquierda. Es decir, hemos pasado de esto a esto. Y visto desde arriba, sería esto, y con el control 7, sería visto desde abajo. Con todas estas cosas, además que voy a suprimir esto, voy a darle al 1, y me voy a situar justamente más o menos ahí. Con todo esto vamos a hacer un barco. Un barco, además, que va a tener que estar muy interesante. Nos había pedido un barco, ¿vale? Pero no estoy con ningún tipo de... Tengo una opción, ¿no? Pero no tengo ningún modelo, ¿no? Para hacerlo. Así que lo primero que voy a hacer va a ser buscar un modelo. Tenéis que tener en cuenta que los modelos y tal van a ser muy interesantes, ¿vale? Porque los modelos nos pueden ayudar muchísimo a determinar qué tipo de elementos vamos a llegar a utilizar, ¿vale? Así que, bueno, es un barco para Izan. Yo creo que merece la pena coger y buscar un modelo, ¿vale? Para tener en cuenta. Y vamos a poner, por ejemplo... Yo creo que sí. Creo que ya tengo más o menos qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Bien. Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer es... No voy a utilizar proporciones aúreas en teoría, ¿vale? Me voy a situar justamente ahí y yo voy a tomar un metro, ¿vale? Justamente por cada cuadradito sería un metro. Así que yo creo que el barco podría ser muy interesante. Es que le quiero hacer una simbiosis. No quiero hacer el típico barco de siempre, ¿vale? Voy a hacer una especie de simbiosis. Si sea algo que sea interesante, ¿vale? Eso sería desde el centro. Si yo pincho en el objeto, vais a ver que tengo yo aquí las posiciones vitales para poderle establecer las dimensiones, ¿vale? Yo podría venirme aquí y decirle, por ejemplo, de X, que sería el ancho. Le voy a decir que son, por ejemplo, 18... No. 18, no. Sería 13, que serían en total 13 enter, que serían 13 metros de slora, ¿vale? Es decir, de ancho. Son 13 metros desde aquí hasta el borde y 13 desde aquí hasta el borde. Con lo cual en total tienen 26, que son 13 más 13. Vamos a... Pero eso es de ancho. Eso no puede ser el barco, Sergio. Así que yo puedo decirle aquí también que quiero, por ejemplo, un número aureo, que sería, por ejemplo, el 13 sería el 21, ¿vale? De profundidad. Y en realidad tendría el doble, que sería porque son 21 desde este puntito, que es el centro del objeto, a la derecha, hacia afuera, y 21 de aquí hasta acá. Recordemos que yo ahora estoy viéndolo frontalmente y si me vengo aquí lo estoy viendo de forma lateral, ¿vale? Pero estáis viendo que le estoy dando uno de profundidad, ¿vale? Vamos a ver, si yo le doy 8, ¿vale? Ya tendría ahí... Bueno, tendría que tener algo curioso, ¿no? Esto tendría que ser 8. Esto tendría que ser 13. Y este tendría que ser 21. Para que me diga en todas sus... En todas sus... En caras, lo que es proporciones aureas. Pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha... Mucha cala, mucha... Mucho bombo a eso. Voy a decirle que la proporción que va a tener en este caso va a ser de alto 13. ¿Vale? Y veo que directamente tengo un 4 a 2. Y aquí tengo una proporción aurea, otra aurea y otra aurea. Proporciones aureas son proporciones divinas, las llaman. Son proporciones que van a funcionar perfectamente. Así que vayamos acá. Vamos a empezar a darle una... De una forma, ¿no? También podría haber dicho que quiero, por ejemplo, imagínate que aquí fuera 13 también. Y entonces ya tengo un 4 a 2 de 13 por 13 por 13. Lo cual es... Tampoco hubiera sido muy, muy, muy alentador, ¿no? Bueno, pues ya tenemos 13 de altura. ¿Vale? Yo creo que de altura no le voy a dar tanto. Yo creo que de altura le voy a dar 5. ¿Vale? Para que quede... Porque es más o menos lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Bien. Ya tengo el objeto que va a tener más o menos esa dimensión. 5... No sé. Es que no sé qué hacer. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Bien. Acto seguido. Una vez que ya estoy aquí. ¿Vale? Voy a darle a Enter. ¿Vale? Con eso estaría... Sí. Vamos a dejarlo así. No me gusta. 8. Vamos a darle un 8 que es un número aureo. Entonces eso ya me gusta un poco más. ¿Vale? Bien. Vas a ver que ahora mismo estoy en el Object Mode. Es para modificar, para poder realizar cambios en este elemento. ¿Vale? Pero si le doy a Tabulador vas a ver que voy a poder acceder al Edit Mode para poder editar este elemento. Es muy importante tener en cuenta que todo cuerpo tiene unas cosas. Que son esas esquinitas de ahí que unen los vértices. ¿Vale? Que unen, perdón, los lados. Son los vértices. ¿Vale? Así que si yo elimino este vértice y este vértice, eliminaría también lo que es no solamente esto, sino parte de la cara. ¿Vale? Más cosas, más cosas que podemos llegar a utilizar. Podemos utilizar las aristas, que es este puntito de aquí. Esto eran los vértices. Las aristas. Las aristas son los lados, digamos, las líneas que unen los vértices. ¿Vale? Como puedes ver en este de aquí, esa línea que vamos a marcar ahí, ese lado, esa arista que marcamos ahí, esa línea, va a unir esos dos vértices. ¿Vale? Y luego tenemos las caras. Las caras son muy interesantes porque son las partes planas o curvas que tienen cada uno de los cuerpos geométricos. ¿Vale? Va a ser muy interesante. Muy bien. Nosotros estamos trabajando con una semilla de imaginación. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es, al final, sí voy a ponerle que estos son ocho. ¿Vale? Perdón, que son... Voy a ponerle que son... No sé. Es que estoy pensando en voz alta. No te lo pierdas. Voy a ponerle tres. ¿Vale? Y fíjate que le voy a poner tres, pero en realidad no tenía que haberle puesto tres. Porque fíjate que si yo me sitúo aquí y lo veo desde aquí, parece que está hundido. ¿Vale? Si tomo esta línea, que es la roja, como si fuera mi suelo, va a estar así como un poco hundido. Bueno, en cierto modo tiene su encanto. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es subirlo, esto, hacia arriba. ¿Vale? O bien bajarlo hacia abajo. Me va a dar exactamente igual. En realidad tiene tres. ¿Vale? Y tres por abajo. Vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a subirlo. ¿Vale? Voy a venirme aquí y le voy a subir también tres. Y lo he subido por ahí. Ahora voy a decirle que quiero dividir por la mitad. ¿Vale? Para crear una partición de este elemento, le tengo que pulsar Control-R y creo una división por esa mitad. Enter, Enter. Y ya tengo una división donde ya puedo trabajar con esta cara o con esta cara, cosa que antes no podía hacer. Y ahora fíjate lo que voy a hacer porque es muy entretenido. Fíjate que lo que voy a hacer va a ser coger y voy a venirme aquí al 1 en vértices y le voy a decir que quiero acceder no solamente a la visualización de sólido, sino que con la Z puedo irme al wireframe y voy a tener la visualización de la cara de alambres. En la vista, o sea, los alambres. Desde aquí yo voy a poder seleccionar todos estos vértices y voy a poder darle a suprimir y decirle que quiero suprimir los vértices. Con lo cual me ha suprimido hasta el siguiente vértice. La verdad esto puede ser muy interesante, ¿no? Pero fíjate que me queda hueco, los objetos están huecos por dentro. Vaya desilusión, ¿no? Vale, los objetos están huecos por dentro. Vale, así que, claro, yo quería esto lleno. Ten en cuenta que ahora, sin todo cambio que yo hubiera hecho antes aquí, tengo que repetirlo aquí para que sea exactamente igual y yo no quiero eso. Así que lo que voy a hacer va a ser directamente, le voy a, necesito irme al modo objeto, object mode y en este de aquí, crearle un modificador que es como si fuera un efecto. Añadir un modificador, buscar el modificador y decirle un espejo. Y ahí lo tienes, ahí tienes el espejo. En realidad, fíjate que yo, en realidad estoy trabajando, aquí no lo voy a poder ver, aquí. En realidad yo estoy trabajando solamente con la caja, con eso de ahí es con lo que voy a trabajar. Pero automáticamente me lo va a duplicar ahí. Ves que esta parte de aquí no tiene caja. Si yo cojo este y le digo, por ejemplo, un go, ¿vale? Vas a ver que todo lo que haga yo por aquí se va a repetir en todos los demás. Vale, hay que tener, yuhuu, yupi, pish, 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 como angula. Vale, escape. Vale, muy bien, pues vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es algo interesante, porque va a ser para mi amigo, Ethan. Y le voy a hacer algo muy bonito. O eso intento, ¿vale? Vamos a repartir con control, R. Me voy a situar aquí. Y voy a dividir en tres, que serían seis, cuatro, que serían ocho. En cuatro partes iguales, en realidad son ocho partes iguales, ¿vale? Porque son cuatro de aquí y cuatro de aquí. ¿Vale? Veis que ahora tengo ocho partes iguales. Ahora lo que voy a hacer es dividir, control, R, esta parte en tres, y ahí ya lo tengo. Muy bien. Y ahora esta parte de aquí, control, R, y ahora tengo en dos, tres, cuatro, y cinco partes iguales. Hasta cinco veces más. ¿Lista, Lupe? Vale, ya lo tenemos ahí. Y con todas estas cosas nos va a permitir realizar todo aquello que queremos hacer, ¿vale? Vamos a pinchar aquí y vamos a ir haciendo las cosas, dándole forma, etcétera, ¿vale? Para empezar, para empezar, si yo modifico este lado de aquí, estos vértices que veis ahí, si yo los modifico, solamente puedo modificarlos en cuanto a la profundidad, ya que si los modifico de otra manera, como vais a ver, go, y los meto por aquí, ¿vale? Para saber que me crea un hueco. Vale, yo no quiero hacer eso. Vale, escape. Bien, estupendo. Pues vamos a empezar a hacer su forma, ¿vale? Vamos a ir a las caras, tres, y yo me he propuesto hacerle algo especial, ¿vale? Así que a ver si lo consigo. Voy a pinchar justamente, fíjate, en esta cara de aquí y en esta cara de aquí. En realidad voy a pinchar en todas esas, esta, esta y esta. Me voy a situar en el tres y le voy a decir que quiero que se las lleve. Puedo excluirlas, pero yo no voy a trabajar con excursión, voy a trabajar con movimiento. En cuanto a largo y automáticamente se lo va a llevar justamente hasta ahí, ¿vale? Creándome esa separación de unos y de otros, ¿vale? Pero hay caras que no existen, ¿vale? Por ejemplo, este vértice puede unirse con este, este con este, pero esto es una unión fantasma, ¿vale? Así que es muy interesante que yo coja este vértice, coja este y le diga, f. Ah, ¿qué has hecho? Espérate, espérate, espérate que has hecho una cosa muy rara. Voy a coger este vértice, voy a coger este y voy a decir f. Y ya automáticamente vas a ver que directamente me crea, bueno, pues te debería de haber puesto otra cosa. Haber cogido uno más, habré dicho f para crear una cara. Y ya automáticamente la otra cara creo que también ya me funciona, ¿vale? Pues ya la ha tomado bien. Vas a ver que esas caras ahora funcionan, esta y esta, ¿vale? Ahora, aquí me lo ha hecho perfectamente, así que no tengo que hacerle nada. Vamos a pincharle justamente de nuevo en esta cara, con el 3 me sitúo en caras, esta cara y esta cara. Y le voy a decir que en el 3 las extienda, ¿vale? Y le voy a decir que quiero excluir, no excluir, no, go. Que se las lleve, pero en el eje de la profundidad, ¿vale? Y también le puedo hacer una cosa muy interesante, ¿vale? Que es, a ver si lo puedo poner en chiquitito, desde aquí. O me sitúo ahí. Y ahora le digo un escalado en cuanto a lo que es el eje de la altura, que es la Z. Para que aparezca ahí. Y ahora me lo voy a elevarlo. Le voy a decir go en cuanto a la X. Perdón, en cuanto a la Y. Que es la profundidad. Yo creo que ahí estaría bien. Y le voy a decir que go en cuanto a la Z. Go es para moverlo. Y ahí lo tenemos. Yo creo que ahí podría estar bien. Pero igualmente hay una parte que no funciona, ¿vale? Que es este, esta cara de aquí, esta, esta y esta. Así que voy a crear con la F una cara. Y ya sí que va a funcionar porque el otro elemento ya me lo ha dispuesto, ¿vale? Ahora voy a coger este. Tengo que coger este, casi esta cara. Esa cara. Y la voy a escalar. Yo creo que ahí estaría bastante bien, ¿vale? Ahora voy a coger esta cara y la voy a dividir, ¿vale? Control R. Y voy a dividirlo en 3, 4 y 5 partes. Enter. Ahora voy a coger esta parte de aquí. Que sería más bien la cara. Esta cara de aquí, esta cara y esta cara. ¿Vale? Y desde aquí le voy a decir que quiero excluir. No excluir, sino go. Mover. Go. Lo voy a mover aquí. Más o menos que sea paralelo. Que esté ahí. Ahí lo tenemos. Ahora voy a coger esta cara y esta cara. Situarme aquí. Go. En cuanto a la X. Antes lo he hecho en cuanto, no, no lo has hecho en cuanto al otro. Y puede haber hecho cualquier cosa. Control Z, Z. Control Z lo devuelve a su posición original. Bien. Vamos a decirle que quiero un go. ¿Has cogido esas dos? Sí. Y ahora, desde aquí, le voy a decir un go en cuanto al eje de la Y. Que sería justamente hasta ahí. Y ahora, selecciono solamente esta de aquí. Y le voy a decir que quiero un go desde aquí. Un go en cuanto al eje de la Y. Que es la profundidad. Y ahora le voy a decir que quiero un go en cuanto al eje de la Z. Que es la altura. ¿Vale? Yo creo que podría funcionar más o menos por ahí. Sí. Está bien. Y ahora, fíjate que ha creado como si fuera algo extraño. Desde aquí, desde el frontal. Sería bajarlo un poquito. Y le voy a decir que lo suba. Para que esto sea factible. ¿Vale? Le voy a decir que quiero go en cuanto al eje de la Z. Que es la altura. Y que lo suba. Eso va a funcionar bien. ¿Vale? Solamente que ahí. Sí. Yo creo que va a funcionar bien. Me va a gustar. Me ha gustado. Ahora voy a coger este vértice de aquí. Y le voy a decir que quiero excluirlo. Pero tendría que estar situado aquí. ¿Vale? Tendría que hacerlo más o menos mirando por aquí. Y le voy a decir que lo quiero excluir en cuanto a la profundidad que es el eje de la Y. Y que se venga justamente a esta altura de aquí. Ahora le voy a decir que quiero escalarlo. Escalar en cuanto al eje de la X que es la anchura. ¿Vale? Y yo creo que queda bastante bien. Lo único que tendría que hacerle es directamente. Así queda un poco. No sé. No me gusta del todo. Tendría que hacerlo paralelo a esta de aquí. ¿Vale? Así que le voy a decir un go en cuanto a la Z que es la altura. Y para que sea paralelo con el otro. Y me funcione bastante bien. Ahí estaría. Bien. Perfecto. Lógicamente lo que puedo hacer ahora es unir estos dos puntos. ¿Vale? Es decir, crearle así como si fuera una especie de cuerda. ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí. A ver cómo ponemos culete para que esto se vea. Y le decimos que quiero trabajar con los vértices. Cojo este vértice. Ese otro vértice. Este de aquí. Y este de aquí. Y le digo F para crear las caras. Ahí lo tienes. Ahora voy a hacer más o menos también lo mismo. Voy a coger este vértice. Y este vértice. Ese. Y ese. Y creo cara. Va tomando forma además bastante interesante. Va pareciendo un poquito más. No sé. Toma un aspecto además bastante guay. Me gusta. Ahora vamos a coger este de aquí. Y le. Bueno. Sería más bien la. Sí. Yo creo que ese vértice estaría bien. ¿Vale? Voy a venirme por aquí. Voy a ponerlo así. Y le voy a decir que quiero. Quiero go. Moverlo. En cuanto al eje de la I. Recordemos que tiene que ser en cuanto al eje de la I. ¿Vale? Y lo vamos a poner a esa misma altura que teníamos ahí. Ahí está. Lo único que puedo hacer es. Este. Que tenemos ahí. Que me está. Se mete por debajo. ¿No? Vale. Vamos a subirlo. ¿Vale? Vamos a subirlo. Aunque quedaría bien. ¿No? Pero vamos a subirlo. Desde el 1. Voy a decirle. Voy a bajar un poquito. Y le voy a decir. En el eje de la Z. Que es la altura. Y que lo suba. Así para que tenga un aspecto más siniestro. Quizás. ¿Vale? Puedo decir que quiero un control R. Para hacer una división. Yo creo que. Me está haciendo una división. Pero en cuanto a ese. Yo quería una división en cuanto a este. Y no me deja. No. Amigo. Hace un plazo. Vale. No puedo hacerlo. Vale. No puedo hacerlo. He hecho formas muy raras. ¿Vale? Bueno. Así estaría bien. De todas formas. ¿Vale? A ver si puedo coger una cara. Control R. Sería establecer. Necesito establecer una cara. Pero necesito establecer. Porque solamente me deja establecerlos. En el lado longitudinal. ¿Vale? No me gusta. Vale. Pues no pasa nada. Vamos a pinchar. Sin embargo. En esta de aquí. Si me va a permitir. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa muy curiosa. Ahora. Para que no me quede eso. Tan así. Tan así. Lo que voy a hacer. Es unir ese punto. Con el. El otro que tengo ahí. Y me va a dar. Me va a quedar. Me va a quedar ese vértice. Con ese. De la punta. ¿Vale? Vamos a decirle que quiero uno de vértices. Pincho fuera. Establezco este. Y este. Y también este. Y le digo face. Y me ha creado. Esa. Me ha creado. Me ha creado. Ese. Ese elemento que me va a funcionar. ¿Vale? Va a estar bastante curioso. ¿Vale? Ya estoy creando lo que son. Las cuerdas. De lo que es la nave. Ha quedado bastante chulo. ¿Vale? Bien. Hemos dicho que vamos a realizar algo. Algo realmente curioso. Me gustaría pinchar. En este elemento de aquí. Aunque no lo tengo yo muy claro. Vamos a darle al test. Pinchamos en este. Y gustaría. Bueno. Me gustaría. Mirar a ver. A ver hasta donde llega. ¿Vale? Esa cara. Y veo que esa cara. Me va a llegar justamente hasta ahí. ¿Vale? Le voy a decir que la quiero elevar. Le digo. Go. En el eje de la Z. Que es la altura. La voy a subir hasta ahí. Por ejemplo. ¿Vale? Podría estar. Bien. Sí. Y ahora. Esta parte de aquí. La voy a bajar. Eso. Eso que tengo ahí. Ese vértice de ahí. Lo voy a bajar. Uno de vértices. Pincho. Podría coger esta parte. A ver. En el uno. Puedes coger estos dos vértices. Y decirles que los quiero. Desplazar hacia abajo. Go. En cuanto a la Z. Y me los bajo. Para que sea un poco más visible. ¿Vale? No. Sería un poco más hacia arriba. Go. En cuanto a la Z. Y subirlo más o menos. A esa altura de ahí. A ver. Desde el 3. Sí. Eso es creíble. Bien. Ahora cojo este que hay aquí. Y le digo. Go. En cuanto a la I. Para que lo desplace un poco más. Hacia allá. Este vértice que tengo aquí. Go. En cuanto a la I. Yo creo que ahí estaría. Sí. Podríamos hacer cosas interesantes con esto. Vale. Vamos a darle aquí al Z. Al sólido. A ver cómo ha quedado. Yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Vale? Parece como un ángel o una cosa así. Bien. Quedaría muy bien si yo cogiera estos vértices que tengo aquí. ¿Vale? Esos vértices de ahí. Los marcará. Que para eso voy a utilizar el wireframe. Para que no se me escape ninguno. Voy a marcar todos estos. Y le digo. Go. En cuanto al ancho. Que es la X. Y me los llevo un poco más para allá. Sería bueno verlo desde aquí. ¿Vale? Sí. Sí. Pudiera ser. No me gusta mucho. Pero bueno. Le quita un poquito la calidad. Vamos a intentar bajarlo. ¿Vale? A ver que lo vea yo por aquí. Que lo vea desde aquí. A ver cuál sería. Sí. Yo creo que así estaría bien. Tendría que bajarlo para que fuera paralelo. Me gustaría darle el go en cuanto a la Z para bajarlo. Y que fuera algo. Yo creo que ahí va a funcionar un poquito más hacia arriba. Que sea paralelo con la otra línea que tengo justamente ahí. ¿Vale? Y ahora sí tengo que extenderlos. Go en cuanto a la X. Lo voy a extender un poquito. Sí. Yo creo que ahí estaría bien. Estaría fenomenal. Bien. Vamos a ver. Vamos a seguir dándole formas. ¿Vale? Porque eso está un poco desplazado ahí. No sé. No me gusta mucho. ¿Vale? Es. Sólido. No te creas tú que me gusta mucho. ¿Vale? Vamos a venirle. ¿Ves esto que tengo ahí? Eso es una cara. Tres. De las caras. Voy a pinchar en esta cara. Voy a verla desde aquí. A ver si me puedo situar en su sitio. Ahí. Y le voy a decir control R. La voy a separar. Tres partes iguales. No. Cuatro. Tampoco. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ocho. Nueve. Diez. Yo creo que diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Ahora sí. Es botón de la derecha. Porque me va a coincidir ese con ese. ¿Vale? Ahora voy a coger este. Esa. 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 Bueno. Sí. Podría ser. Podría ser. Vamos a trabajar como. Como con lados. Pero en esta ocasión. Voy a trabajar con la cara. ¿Vale? Casi mejor. La cara. Voy a coger esta. A ver. Sería. Primero la de tres. Después sería. La de. Bueno. Sería dos. Uno. Dos. Tres. La de tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. La de cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y la de ocho. Estoy utilizando números aureos. Números aureos son números con mucha proporción. Que tienen una proporción realmente interesante. Voy a ponerlo chiquitito. Para ver todo el objeto. Y voy a decirle que quiero excluir. Excluir es estirar. ¿Vale? Me voy a situar aquí. Y digo que quiero excluir. En el sentido que va. Bien. Vamos a ver. Yo creo que ahí estaría. Estaría bastante bien. ¿No? No. No me gusta. Excluir. En cuanto al ancho. Que sería la X. Voy a ponerlo. Ahí. Vuelvo a excluir. Y ahí estaría. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Le voy a dar un escalado. Para que se junte. Yo creo que ahí podría estar bien. Y ahora los voy a desplazar hacia abajo. Go. Hacia la parte inferior. Go. En cuanto a la Z. Que es la altura. Y que vengan justamente hasta ahí. O hasta ahí. Hasta ahí yo creo que estaría bien. Pero debería de saber exactamente. Que altura estoy utilizando. Go. En cuanto a la altura. Que es la Z. Bien. Si los cálculos no me fallan. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Esta línea va a formar. Debería de formar una línea. Vale. Vamos a decirle que lo lleve para afuera. Vale. Aunque me da exactamente igual. Espera. Ya lo tengo. Control Z. A ver. El 1. Le voy a decir que quiero un... Control Z. Le voy a decir que quiero Go. En cuanto a la Z. Aquí. Espacio. Go. En cuanto a la Z. Un poquito. No. No es Go. Es excluir. Excluir. En cuanto a la Z. Un pelín nada más. Excluir. En cuanto a la Z. Le he quitado la Z. Vale. Yo creo que así estaría bien. Y Go. En cuanto a la X. Yo creo que ahí estaría muy bien. Vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues algo realmente increíble. Porque ahora voy a coger. Y podría decirle. Haberle dicho que quiero un escalado. ¿Estoy a tiempo de hacerle un escalado? No. No estoy a tiempo. Tenías que haberlo hecho antes. Un escalado. Escalado. Para separarlos. Y un escalado. Pero claro. Ahora tengo que hacer un escalado y tal. Porque veis que me lo hace justamente ahí. Yo no quiero eso. Yo quiero un escalado. En cuanto a cada uno de los objetos. ¿Vale? Y esto sería para los orígenes individuales. Que eso sería de cada uno de ellos. Y les voy a decir que quiero un escalado. Y los voy a poner chiquititos. ¿Vale? Ahí estaría. Bien. Incluso podría haber dicho que todo esto. Ah. Se me ha ido. Oh cielos. No. Así está bien. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a ir haciéndolo. Lo que no sé si vamos a tener que ponerlo. Que dibujarlos o algo. Pero va a tener unas velas iniciales. Va a tener unas velas por aquí. ¿Vale? Así que todo esto me lo estoy inventando. ¿Vale? Es curioso. Vamos a situarnos aquí. Y ahora voy a trabajar con las... Podría probar con esta parte de aquí. Eh... Pero sería con las aristas. ¿Vale? Con el dos. Pincho esta arista. Pincho esta arista. Pincho esa arista. Y pincho esa arista. ¿Vale? Ahora desde el tres. Bien. Voy a... La voy a excluir. Ahora voy a excluir. En cuanto a la Z. Excluir. Y la voy a poner un poco más grande. Escalado. Ahí se me está juntando. ¿Vale? La voy a mover. Go. En cuanto a la X. Para que no se me junte. Voy a darle un escalado. Más pequeñito. Ahí estaría. Go. En cuanto a la Y. Para que esté por aquí. Vale. Perfecto. Ahora sí. Un escalado. Quiero excluir en cuanto a la Z. Ahora sí. Un escalado. Y ahora le voy a decir que quiero excluir. Hacia abajo. Hacia acá. Y con un escalado. Bueno. Ha quedado bastante bien. Ha quedado. Ha quedado. Visible. Ha quedado bastante bien. Me gusta. Vale. Tengo las velas. La única vela que no me ha gustado muy bien. Es esto. Esto debería de estar más hacia atrás. Estar aquí. Vamos a situarnos ahí. Esa de ahí. Esa de ahí. Y esa de ahí. Debería de llevarlas un poco más hacia atrás. Vale. Pero quien dice esas velas. Ah. Déjame. Dice. No me gusta. No me gusta. A ver. Si yo hago aquí. No. Se van a quedar tal cual. Se van a quedar tal cual. Vale. Podría poner esto. Irme al wireframe. Y en el wireframe. Utilizar. Esos lados. Y le voy a decir que quiero trabajar con las aristas. Voy a situarme aquí. Y le voy a decir que quiero llevármelas en una parte. Ahí se daría. Más o menos aquí. Ahora solamente voy a coger. Bueno. Ha perdido un poquito la gracia. ¿No? Yo creo que lo voy a dejar tal cual. Vale. Yo creo que lo voy a dejar tal cual. Sólido. Bien. Ahora esto no va a funcionar. Vale. No va a funcionar porque esa línea de ahí. Estás viendo que eso de ahí. Eso de ahí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. No están. Están como sueltas. No están sujetas. Vale. Las voy a sujetar a algo. Vale. Y para ello. Para sujetarlas. Creo que el punto más interesante. Para ser sujetados. Es precisamente. Yo creo que va a ser. A ver que lo vea. Va a ser este. Ese vértice de ahí. Uno vértices. Y le pongo este de aquí. Y ahora le digo. Fes. Ala. Has cogido todo eso. Pero no has cogido. Ay Dios. ¿Qué has hecho? Pinchamos aquí. A ver. Torpedo. Cojo este. Y ahora sí. Face. Ahora cojo estas. Cojo este. Y face. Para crear la cara. Face es para crear las caras. ¿Vale? A ver cómo ponemos para que. Ahora cojo esta. Me voy al otro punto. Que por cierto. A ver cómo ponemos culete. Para que esto. Ahí estás. F. Y ahora cojo. Estas de aquí. Estoy haciendo ahí. Zal con mucho cariño. Ahora voy a coger. Estas de aquí. Me voy al vértice. Que tengo. Justamente aquí. Y F. Además que se lo merece. ¿Vale? Porque está trabajando. Muy bien. Y ahora esta parte de aquí. Tendría que estar unida. ¿Vale? Tendría que unir justamente ese punto. Ese vértice. Con ese. Con ese. Quedaría bastante bien. Y podría decirle con este. ¿Vale? F. A ver lo que me hace. Si ha creado una pequeña vela. No ha quedado muy bien. ¿Verdad? Ha quedado con una pequeña vela. Pero no se me rompe la estética. No. Vamos a hacerle algo. Si yo le doy a esa cara de ahí. Le digo. Y insertar. Y establezco un poquito. Esto. Y le doy a suprimir. Y le digo que quiero suprimir. Las caras. Fíjate lo que me queda. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué me encanta! Sí señor. Bien. Pues ahora. Lo único que me queda. Es para que tenga un poco de. De. Se parezca en algo. ¿Vale? Debería de. Eh. Sujetar esta parte de aquí. ¿No? Porque si no. Va a estar un poco. Un poco extraña. ¿No? Y voy a seleccionar todas estas. ¿Vale? Esas que tengo ahí. Y las voy a unir. A ese vértice de ahí. Con F. Ya las ha unido. Ahora voy a coger. Eh. ¿Queda bien? Sí. Yo creo que va. 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 O debería de haberlo unido. A este de aquí. Yo creo que sí. F. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Porque fíjate que ahora tengo esto. Y ahora puedo decirle lo mismo que le había dicho antes. Quiero decirle que sea. Una I. Pero imagínate que yo no quiero eso. Yo quiero hacerle un control R. Y. A ver si me permite hacerlo. No. No me lo permite hacer. Así que tiene que ser con lo que es el I. Para incluir la cara. Ah. Fuera. ¿Qué has hecho? Fuera. Caras. Que es. Selecciono esta cara. Le voy a decir I. Que esté. Si lo vamos a poner así. No sé por aquí cómo habrá quedado. Sí. Le vamos a decir que suprimir. Le digo que caras. Ahí quedaría. Además le ha dado un pliegue bastante curioso. Creo que el frontal funciona. ¿Vale? Creo que este frontal está funcionando. Y además tiene un aspecto un tanto especial. ¿Vale? Esto es lo único que no me gusta. ¿Vale? Ese. Ese punto de ahí. Que queda así como más. No sé. No me gusta. No me gusta. Vale. Vamos a venirnos aquí. A ver si soy capaz de determinar dónde está el vértice de ahí. Aunque tampoco está tan interesante. Control. Where frame. Vale. Hay que seleccionar este. A ver hasta dónde llega. Y llega justamente hasta esa parte de ahí abajo. ¿Vale? Fíjate que se me va. Se me ha ido. Me quiere hacer caso e irte para arriba. Sigue, 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 sigue. Ololololololol. Ahí estás. Bien. Necesito estos dos vértices. A ver. Le voy a pulsar uno de vértices. Y ya los tengo ubicados. Son este vértice y este vértice. ¿Vale? Vayamos allá. En el 3. Y ahora, claro. Tengo que hacerlo más pequeñito. Porque me he perdido. ¿Vale? Y tengo esos vértices. Y tengo esos vértices. Pero esos vértices van a unir esa parte de ahí. Bueno. Vale. De acuerdo. ¿Qué tal si lo cojo y lo elevo? ¿No? Lo voy a elevar. El... Eh... Extruir en el eje de la... No. Extruir. No. ¿Qué has hecho? ¿Astúpido? No. Tenía que haber cogido. Bueno. Lo vamos a dejar así. Porque si no me machaca todo lo demás. Bueno. Pues en momento ya tenemos esto sólido. Nos ha quedado así la parte delantera. Yo creo que va a estar bastante bien. Vamos a hacerle muchos más elementos. Pero yo creo que podría llegar a funcionar. Así que, bueno. Lo dejamos aquí. Eh... Continuamos en el siguiente vídeo. Y... Nos vemos. Hasta la vista.